bienvenidos a animales del alma mi nombre es maría del pilar zamarra san joaquín y soy la autora del libro flores de bajen animales camino de sanación y conciencia en el amor a nuestros amigos del alma bien voy a hablaros hoy de una conversa me vino a colación de una conversación el otro día con una amiga de una protectora porque yo desde el principio he mantenido mi labor de divulgación sin consulta abierta sin atender casos a demanda de terapia floral y ahora también de comunicación salvo que sean asesoramientos de manera desinteresada a protectoras y le comentaba pues en parte del porque primero hay gente que se dedica a esto vale entonces tú tienes un animal igual que acudes al veterinario acudes al etólogo pues acudes al terapeuta floral o acudes al comunicador y ya está de hecho además en terapia floral siempre siempre os insisto que la terapia no es sólo para el animal es para toda la familia el animal y otros animales que convivan con él y la familia humana tanto el guardián principal de la criatura como los demás que están en casa porque sabemos y lo hemos dicho hasta la saciedad que cuando hay una disarmonía emocional en casa pues el animal lo absorbe y se manifiesta en él en su comportamiento en procesos que pueda padecer a nivel somático a nivel de enfermedad bueno entonces al aplicar terapia floral o al asesorar sobre terapia floral para animales que están en casas de acogida etcétera dices pues mira eso que me quito no tengo que estar insistiendo que a los humanos también que a los humanos también porque es la principal dificultad con la que nos hemos encontrado siempre también en ocasiones yo he facilitado terapia floral a gente que acaba para adoptar a través de la protectora o sencillamente casos de gente muy cercana conocidos amigos y tal y normalmente la gente está predispuesta cuando acude a esto no pero también hay mucho de negación y se hace todo mucho más complejo se necesita dedicarle mucho más tiempo y para eso está pues precisamente la gente que se dedica a esto porque se necesita dedicarle un tiempo sagrado que yo estimé que era conveniente que destinar a otras cosas principalmente a la docencia y a la divulgación bien y con la comunicación pues viene pasando con la comunicación la comunicación no es sólo con el animal tiene que ver mucho con el guardián y cuando tú transmites y me ha pasado a gente igual casos cercanos de amigos o gente que está tienen al animal en casa de acogida pero que están pensando en adoptarlo y tal y tú les cuentas lo que te transmite el animal en comunicación y parece que te lo discuten vamos a ver si es que esto no es discutible esto es lo que el animal cuenta lo que es de imágenes a través de sensaciones que seamos capaces de entenderlo o de encajarlo no es otro tema claro ahí está también la habilidad del comunicador y en eso yo reconozco que me falta bagaje para ser lo suficientemente sutil como para transmitir esto de manera que el otro lo entienda lo mejor posible pero que quede claro siempre que no se trata de juzgar a nadie no se trata de juzgar a nadie con ni con el proceso de la terapia floral ni con el proceso de la comunicación si alguien necesita una flor para el tema miedo pues ya está la necesita punto es que no es cuestión de entrar a juzgar ni de culpabilizar nos ni de historias que ocurren luego cuando tienes un animal al que quieres mucho que nos remonta que le quieres ayudar por todos los medios que te bloqueas que sientes una frustración enorme y claro te viene el comunicador te viene el terapeuta floral informando de ciertas cosas y encima ahí es que lo estoy haciendo fatal eso lo he visto varias veces y no 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 eso no sirve de nada entonces yo lo que sí lo que sí os he comentado varias veces con el proceso de comunicar y de la terapia floral muchísimas veces a veces se dan bloqueos inconscientes incluso cuando tú vas a una colonia felina facilitar terapia floral entonces es una cosa que tienes que tenerla muy clara son ayudas que no hacen daño ayudas en las que aquellos que lo llevamos a cabo o al menos yo hablo por mí tengo claro una ética tengo claro que lo principal y lo digo siempre en toda mi labor de divulgación y está en mi libro están mis artículos están mis escritos están audios está en el curso de terapia floral para animales sin protectoras está en el curso de comunicación está en todas de comunicación básica está en todas partes lo primero es centrarnos nosotros mismos yo reconozco cuando estoy centrada y cuando no cuando no estoy centrada ni toco las flores ni hago comunicación cuando estoy centrada tengo tengo facilidad para llegar a ese centro a través de meditación etcétera cada uno tiene su manera pues entonces lo hago y entonces distingo perfectamente cuando la información es mental y cuando no yo por ejemplo conozco no voy a dar el nombre una comunicadora que vale de acuerdo ama muchísimo a los animales es sensible y a pesar del aprendizaje y del bagaje de años que tiene ya sigo viendo en ella una carga mental tremenda enfoca mucho desde lo mental y entonces claro eso no al final te lleva un callejón sin salida la comunicación sale del corazón y atraviesa el cerebro pero va y viene desde la puerta estelar que es el corazón porque estamos comunicando puertas estelares en la comunicación profunda cuando tú no has hecho un curso y no no sabes hacer la comunicación profunda no te han enseñado a ver lo primero has hecho él la investigación en ti de lo que es la comunicación básica lo que yo os cuento en el curso detectar las señales conectar con tu animal porque yo el otro día hablaba con un veterinario y él decía yo entiendo perfectamente a mi perro mi perro me entiende perfectamente a mí él no tiene ni idea de esto que estamos hablando de la comunicación animal le conté pero él sí me decía a mí no no pero si es que yo con mi perro me entiendo perfectamente a justo porque ese es el nivel fundamental ese es el nivel fundamental es que conviene que todo el mundo tenga consumo con su animal de la especie que sea eso es básico porque va más allá del lenguaje de la lectura que puede hacer un etólogo de la lectura científica del lenguaje del animal o del nuestro va más allá conectas es intuitivo le conoces mejor que nadie y dices aquí está pasando algo y qué contento está hoy hoy está notando que yo estoy hoy más de bajón todas esas cosas eso es fundamental y eso es fundamental para todo y también nos da mucha información súper tremendamente válida para la terapia floral para abordar la terapia floral entonces habéis llegado a ese nivel que es puramente intuitivo es maravilloso es el previo ya al de la comunicación profunda ya está no pasa nada al de la comunicación profunda consiste en recordar lo que hacíais cuando eras cuando erais pequeños y sobre todo me dirijo a todas aquellas personas altamente sensibles como por ejemplo era el caso de estas personas con las que a las que yo me refiero de manera anónima a lo largo de esta conversación tanto mi amiga de protectora como el veterinario como la comunicadora todos porque nos calamos ya y nos damos cuenta de esa capacidad de percepción que hemos de agradecer sobre todo agradecimiento siempre a la sensibilidad mirad en cualquier caso y llegues hasta donde llegues centramiento estar uno centrado tened en cuenta que si la comunicación es con vuestro animal hay más carga subjetivo pero si conseguimos dejar a la mente aquietada no nos vamos a figurar las cosas no estamos suponiendo las cosas estamos entendiendo porque lo hacemos de manera como digo intuitiva centrado es la puerta para todo para terapia floral para todo y para la intención os he comentado también en algún audio sobre cómo dirigirnos a los animales la intención que ponemos al aplicar remedios al darles de comer al darles el agua la importancia de esa intención la importancia de la bendición cuando sales de casa dios te bendiga luego vuelvo y le dejas ya con una energía armonizada entonces eso es fundamental siguiendo a esto del centramiento yo diría por lo menos en mi proceder detectó percibo texto siento lo que necesita a nivel de terapia floral o lo que me transmite a nivel de comunicación ahora lo que yo le pregunto digamos que son las inquietudes que tienen los guardianes aunque sean guardianes temporales de protectora que le están cuidando al animal respuestas que recibo tal para transmitir y antes de acabar el proceso siempre exploró el vínculo que es mi tema de investigación y cuando hablo de investigación no estoy hablando de una cosa científico tecnológica sino de algo espiritual es el caminar es el camino de sanación y conciencia en cuanto al vínculo y ahí sigo percibiendo sigo percibiendo y ahí puedo hacer dos cosas principales primero transmitirle al animal en aquello que yo percibo una disarmonía perdono sano y libero el decreto perdono sano y libero frente a emociones enquistadas del pasado etcétera y el siguiente decreto esto mirad yo soy enfermera entonces cuando limpias una herida primero limpias la herida para curar una herida primero la limpias y después aplicas el remedio la pomada lo que sea para cubrir la herida y que ya a partir de ahí ella siga sanando entonces primero es perdono sano libero y el segundo decreto es calma amor alegría después de esto en el nombre del padre del hijo y del santo espíritu que es conexión cielo tierra corazón dios te bendiga ahora en espíritu en fin i y ya está hecho decretado esto es importante os he dejado también en el canal flores de baja en animales de telegram en el canal amor de gato tenéis oración al arcángel rafael al arcángel ariel protectores de los animales ya varios santos protectores también yo cuando un animal también está enfermo ingresado pues también os he dejado unas oraciones de protección hay en el canal referentes a como recurro a pedir a encomendarle a san francisco de asís principalmente y a otros como santa gertrudis sobre todo en el caso de los gatos san martín de porre san antón y todo esto es importantísimo importantísimo encomendarse porque ellos están ahí para ayudar están ahí y se nota y se nota y tú estás en el veterinario y pides que guíen las manos del profesional que está atendiendo a tu animal y eso se percibe de acuerdo entonces bueno este es un poco él el resumen que va más allá de aquello que nos planteamos las personas en el plano físico estamos abriendo la conciencia vale la abrimos a los mensajes que nos transmiten los animales sobre su relación con nosotros sobre ellos mismos y sobre cómo nos ven a nosotros y las grandes lecciones que como maestros y sanadores nos dan también tener en cuenta que a través del proceso de sanación tanto con terapia floral como con cualquier otra terapia de este tipo como también el proceso de comunicación profunda pues puedes llegar a ver al animal realmente como es en su esencia no digamos sobre todo cuando son conexiones que ya está en el otro lado y también te muestra cómo eres tú también en esencia y aquello es bueno el regalo máximo de incalculable valor yo os comentaba hace poco en el canal que una de mis gatas me dijo una frase que es con la que voy a terminar este audio me hablaba de que la felicidad es conectar tu corazón con el de dios gracias